Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre Una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve Tiempo de amor, amor oscuras, que tan solo un cigarrillo De vez en cuando amor alumbra Ese amor que vive en penumbra Que vive en penumbra A escondidas, tengo que amarte A escondidas, como un cobarde A escondidas, cada tarde Mi alma vibra, mi cuerpo arde A escondidas, cada tarde Te siento, fiel de ángel A escondidas, cada tarde A escondidas, cada tarde